hola gente de home studios otra vez con ustedes con un nuevo vídeo tutorial de nuestra serie de adobe astrefeb cc 2015 y hemos venido hablando acerca de expresiones en los últimos vídeos tutoriales y hoy vamos a centrarnos entonces en una de las expresiones más comunes utilizadas dentro de astrefeb que es la expresión wiggle ok wiggle es una expresión que permite crear valores aleatorios en cualquier propiedad donde la coloquemos entonces para mostrarles voy a crear aquí una nueva composición vamos a crear también una nueva forma y vamos entonces a jugar con una de las propiedades de transformación de esta figura y va a ser la posición entonces vamos a presionar la tecla vamos a dar clic en el cronómetro y vamos a colocar entonces la expresión wiggle de la siguiente manera en donde tenemos el nombre de la expresión wiggle abrimos paréntesis tenemos un 0.5 ese 0.5 indica la frecuencia que son las veces por segundo que deseamos cambiar el valor en este caso la posición y el 100 nos va a indicar entonces la magnitud entonces nos indica la posición puede ir arriba 100 o 100 por debajo en este caso y eso es todo simplemente hacemos una pequeño previo y como pueden ver ustedes hay un movimiento aleatorio entonces en este caso de la posición hay diferentes valores con los que va a jugar dependiendo de la frecuencia que le hayamos puesto y dependiendo de la magnitud que hayamos indicado también en la expresión obviamente puedes cambiar esos valores si tú deseas o podríamos también cambiar en este caso voy a quitar la expresión de la posición voy a colocarla aquí en la rotación vamos a mirar voy a dar los mismos valores y vamos entonces a ponerla a reproducir y observemos entonces lo que wiggle hace en este caso en la rotación genera valores aleatorios haciendo que en este caso nuestra figura pues entonces tenga este tipo de movimiento que podemos ver en pantalla en este momento lo que te digo puedes cambiar entonces aquí en este caso voy a aumentar un poco la frecuencia es en 0,5 vamos a dejarla en 5 y vamos a cambiar acá entonces la magnitud vamos a llevarla a 200 vamos a darle entonces reproducir y observamos entonces el movimiento que genera un movimiento bastante caótico pero que puede ser útil en diferentes composiciones que deseemos entonces este tipo de efecto pues este es básicamente la expresión wiggle ya sabes cuando necesitas crear valores aleatorios de alguna propiedad simplemente coloca la expresión wiggle ajustas el valor de la frecuencia y la magnitud y pues observarás el resultado que esta te dé bueno hasta aquí con este vídeo tutorial de la expresión wiggle pues mi intención con eso es que lo entiendas y lo practiques y nos vemos la próxima semana entonces con una nueva parte de esa serie muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta la próxima bye bye